Buenos días, señor Viceconsejero. Lo primero, queríamos preguntarle cómo ha cambiado la pandemia de COVID-19 la atención sanitaria. Buenos días, Sonia. Bueno, la verdad es que han sido muchos los cambios que ha producido la pandemia. Posiblemente uno de los más importantes cambios que además yo creo que ha venido para quedarse es lo que llamamos la e-medicina, la medicina que de alguna forma hace posible que atiendan los pacientes o atender a los pacientes sin su presencia física. Esto fue una necesidad que se vio desde el primer momento en que había una gran demanda asistencial y que además por mantener un poco los circuitos limpios era necesario atender a la población de una manera más digital, por decirlo de alguna forma. Y lo cierto es que eso es algo de lo que se venía hablando desde hace mucho tiempo y que se venía tratando de incorporar a la asistencia diaria y se debatía mucho de si era posible, de si era mejor, de si no era mejor, de las ventajas, los inconvenientes, las dificultades. Lo cierto es que técnicamente se podía hacer. Y con la llegada del COVID, pues realmente en muy poco espacio de tiempo se creó esa forma de atender a los pacientes y bueno, pues parece que es una forma que realmente ha sido satisfactoria y bien acogida por los propios pacientes y que además tiene muchas ventajas. Y por eso creo que es una de las consecuencias de la pandemia que ha venido para quedarse y que de alguna forma se ha consolidado en todos estos meses y que permanecerá en el tiempo. Una queja habitual de los profesionales sanitarios, y más durante esta pandemia, es el exceso de trabajo burocrático que no pueden destinar a escuchar al paciente. ¿Cuál es la situación respecto a este asunto en el SERMAS? ¿Y qué medidas se pueden plantear para dar respuesta a estas demandas? Pues esta es una demanda con la que nosotros somos ciertamente sensibles para tratar de atenderla porque lo que de verdad queremos es que nuestros profesionales dediquen tiempo a sus pacientes, es decir, que el tiempo de verdad, el tiempo de calidad de los profesionales es el que dedican a sus pacientes. Es verdad que en la medicina que hoy se practica hay algunos aspectos que necesariamente conlleva la realización de algún tipo de trámite, pero estos tienen que ser los mismos y de hecho estamos trabajando en ello. Por ejemplo, una de las cuestiones en las que estamos trabajando en este momento es en tratar de automatizar algún tipo de bajas, como por ejemplo las derivadas de los confinamientos, de tal forma que la intervención del profesional sea mínima o incluso no exista. Y eso conlleva algún cambio de procedimiento, conlleva también alguna modificación informática y conlleva y también estamos trabajando con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para que efectivamente se permitan o se consigan esos cambios que eviten la intervención del profesional en algunos tipos de bajas en las que no hay un valor añadido puramente médico. Entonces es verdad que estamos trabajando en eso y además también en alguna serie o en otra serie de cambios que le eviten al profesional, por ejemplo, tratar de automatizar la búsqueda del Código Nacional de Ocupación, que es una de las cuestiones que más tiempo pueden llevar a la hora de dar una baja y algunas otras cuestiones. Entonces hay un grupo de trabajo de personas de distintas áreas de la consejería trabajando para lograrlo y además también conjuntamente con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. ¿Cómo piensa la Consejería de Sanidad conjugar en el futuro humanización y teleasistencia? Bueno, yo creo que lo hablábamos un poco en la primera pregunta. La humanización siempre lo ha sido, tiene que ser inherente a lo que es la asistencia sanitaria, lo que es el trabajo del médico. Y ese trabajo del médico que bien puede ser potencial o también puede ser en la distancia, pero el que sea en la distancia no evita que sea una asistencia presidida por la humanización. Yo creo que la humanización no depende de si el paciente está físicamente con ese médico, sino que realmente es una manera de concebir la asistencia sanitaria en la que se viene trabajando y se ha cerrado recientemente un plan de humanización en el cual a mí me da bastante satisfacción poder contarlo que después de haber acabado ese proceso, ese plan de humanización, cuando se ha hecho una encuesta a los profesionales sanitarios para saber en qué medida les ha afectado, les ha condicionado su trabajo, casi el 80% dicen, reconocen que efectivamente ese plan de humanización ha beneficiado y ha influido en su trabajo. Y eso también lo es en la teleasistencia o en la telemedicina, con lo cual es algo en lo que seguiremos avanzando en próximos planes, no solamente en ese ámbito, en el ámbito presencial, sino también, por supuesto, en el de la medicina. ¿Y van a apostar por mantener algún cambio en este campo que hayan tenido que establecer debido a las exigencias de la pandemia? Bueno, un poco lo que habíamos hablado antes de la medicina, que realmente lo veremos mucho. Todo este tipo de situaciones de pandemias y de grandes crisis, luego al cabo del tiempo es cuando realmente te paras a mirar y ves qué cambios ha conllevado. Por poner un ejemplo, la pandemia de la gripe del 18, pues al final después se vio cómo tuvo una repercusión importantísima en la incorporación de la mujer al mundo laboral. ¿Por qué? Pues porque el número de muertos que había habido, sumado a los de la guerra, pues hizo necesario que la mujer se incorpore. Y se venía luchando por eso de muchos anchos antes, pero con esa pandemia eso se aceleró. Pues ahora veremos cómo esta pandemia también va a traer muchos cambios y algunos a lo mejor todavía no acertamos a ver cuáles se van a quedar. Pero volviendo a la pregunta inicial que me hacía el primer entrevista, yo creo que precisamente utilizar mejor los recursos que hoy en día tenemos desde el punto de vista de la telemedicina va a lograr acercar mucho mejor y que los profesionales pueden dedicar más tiempo presencial a los pacientes que realmente lo requieran y agilizar e incluso acercar y facilitar la asistencia de otros pacientes por medios telemáticos que a lo mejor en otras circunstancias no tienen esa posibilidad. Yo creo que esos van a ser los cambios que vienen para quedarse. En el encuentro de parlamentarios de la sanidad que organizó recientemente redacción médica, uno de los ponentes, médico de atención primaria, demandaba planes de humanización también para el profesional sanitario. ¿Tienen algún proyecto en ese sentido? Pues sí, la verdad es que yo creo que efectivamente la humanización tiene que ser global, tiene que ser holística y por supuesto tiene que afectar también al que cuida. Es decir, y de hecho una de las líneas del futuro plan de humanización precisamente es la que está enfocada al propio profesional. Creo que es importantísimo el que efectivamente esa humanización alcance también al propio profesional y que realmente se tengan en cuenta muchas de las necesidades que hay a la hora de atender a los pacientes, todo el estrés que ello en un momento dado puede suponer, las condiciones en las que se realiza el trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso son aspectos en los que debemos de trabajar de una manera importante porque además la mejor forma de que el que cuida lo haga mejor es que a su vez esté cuidado. De alguna forma, pues es algo en lo que esos planes de humanización van a contemplar sin duda alguna. En el año 2019 concluyó el último plan de humanización. Actualmente, ¿en qué línea se está trabajando para la elaboración y la implantación del próximo? Pues vamos a ver, ahora mismo efectivamente, como dices, se acabó en el 2019 y bueno, pues os avanzo que estamos pendientes de, haremos una jornada en donde pondremos públicamente cuáles han sido las conclusiones de ese primer plan y cuáles van a ser las líneas del siguiente plan que será un plan entre el 2020 y el 2023. Una de esas líneas sin duda va a ser por lo que me preguntabais antes por la humanización referida al personal sanitario. Pero bien es verdad que con toda la pandemia, bueno, pues ha condicionado un poco el que modificáramos los que tal y como estaba diseñado para poner este plan, se ha modificado para efectivamente adaptarlo a esta situación post-COVID en donde, bueno, pues han cambiado muchas cosas y también, bueno, pues hace falta hacer una adaptación a cómo ha quedado no solamente la parte profesional sino también la parte de los pacientes relacionados con toda la pandemia. Por tanto, lo que estamos es adaptando en este momento el plan a la situación post-COVID en la que estamos viviendo y yo creo que muy pronto, seguramente en el primer trimestre del año siguiente, pues estaremos en disposición no solo de sacar, de publicar las conclusiones del primer plan de humanización sino también de presentar cuáles van a ser las líneas de actuación del siguiente plan. ¿Y cuáles son esas experiencias adquiridas de la anterior y de la próxima pandemia que se tendrán en cuenta en el diseño de este plan? A ver, yo creo que han sido muchas las experiencias y que como decía además antes una de las cosas más satisfactorias para todo el grupo de gente de toda la Dirección General de Humanización que están trabajando en ellas es comprobar cómo efectivamente a los profesionales sanitarios este plan les ha llegado. Y yo creo que tenemos ejemplos en cómo durante los peores meses de la pandemia han sido muchos los ejemplos de humanización que se han llevado a cabo. y que además han salido de una forma, yo diría, espontánea por parte de los profesionales. Algunos ejemplos de ello son todas las comunicaciones, por ejemplo, ya sabéis que durante la época más dura de la pandemia los pacientes estaban solos y estaban alejados, aislados de sus familiares. Bueno, pues se hizo todo un esfuerzo de inversión y de facilitar vía tablets, vía medios de comunicación digitales para poder reunirse con su familia. Pero es que además también fue muy satisfactorio comprobar cómo todo el personal sanitario, de alguna forma en los momentos más duros para los pacientes, asumían, en la medida de lo posible, el papel de ese familiar que no estaba con ese paciente estando al lado de esa persona que estaba en condiciones muy duras. O por ejemplo, pues alguna otra iniciativa que le iniciaron los profesionales de la paz pidiendo que se hiciera una carta por parte de cualquier persona, de cualquier parte de España o incluso del mundo llegaron, para luego cartas de apoyo, de ánimo, de fortaleza, que luego durante la visita en planta por esos pacientes los propios profesionales repartían. Muchas de esas acciones fueron un poco como consecuencia del resultado de distintos planes de humanización que ha habido. También la humanización se ve o la ves en aspectos de arquitectura. Ahora se ha inaugurado recientemente en el Hospital Niño Jesús una nueva UVI pediátrica en la cual el diseño arquitectónico nuevo que se está haciendo viene marcado por esa necesidad de humanización, es decir, para que tú puedas realmente tener unos espacios confortables, humanos, donde tanto para profesionales como para los pacientes como para los familiares realmente se pueda hacer esa medicina humanizada de la que estamos hablando. Hace falta también diseñar espacios para que realmente se lo contemplen y todo eso se está llevando a cabo un poco en las futuras reformas que puedan existir. O sea, que hasta en eso la humanización debe de estar presente. La Comunidad de Madrid anunció hace unos meses un plan para atención primaria dotado con 80 millones de euros. ¿Cómo va a afectar esta inversión a la humanización en este nivel asistencial? Bueno, en este sentido yo diría que cualquier inversión va a afectar a la humanización porque al final una inversión lo que supone son mejorar los recursos y mejorar los medios y por tanto con mejores recursos y con mejores medios es verdad que puede seguramente hacer una medicina más humanizada. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber humanización cuando los medios o los recursos no estén ahí. Es decir, que yo creo que debemos un poco tener presente que humanización al final es hacer una asistencia centrada en el paciente, hacer una asistencia y es verdad, si tienes mejores medios y mejores recursos pues es posible que puedas hacerlo en mejores condiciones, pero el no tenerlos tampoco debe ser excusa para que efectivamente no lo tengamos presente. Y por tanto, bueno, pues confiemos en que esa inversión vaya a proporcionar a los medios para hacer una mejor asistencia, una asistencia de más calidad, más centrada en el paciente y por supuesto más humana. Parece que con la llegada de las vacunas veremos un paulatino principio del fin de la pandemia. Eso va a generar muchísimos pacientes con patologías por atender o incluso por patologías con que diagnosticar. ¿Qué debe hacer la consejería con este perfil de paciente? Bueno, vamos a ver si entiendo yo bien la pregunta de estar refiriendo un poco que a medida que efectivamente se vaya desplazando la asistencia sanitaria COVID van a ponerse un poco encima de la mesa todas las patologías que han quedado sin atender. Realmente se está trabajando ahí en este momento un plan muy importante y muchos recursos que se están dedicando a efectivamente intentar que eso no ocurra así, pero desde ya. Es decir, que se está trabajando en tratar de disminuir la lista de espera, tanto diagnóstica como quirúrgica y bueno, pues me consta que existe un plan muy importante en este sentido. También la incorporación a toda la estructura asistencial del Hospital Zendal está contribuyendo a que efectivamente eso pueda ser así y que realmente no nos encontremos de golpe con una bolsa de pacientes. Yo creo que una de las grandes fortalezas de nuestro sistema sanitario madrileño ha sido que a pesar de, por ejemplo, en esta segunda ola, a pesar de esa creciente demanda asistencial que ha existido, se ha atendido o se ha continuado atendiendo prácticamente en todos los hospitales y prácticamente durante todo el momento a todas las patologías que han ido existiendo. Es decir, que pocos han sido los hospitales que han tenido que retrasar cirugías o pocos los hospitales que han tenido que retrasar consultas. Algunas ha habido, es cierto, y es verdad que a medida que la situación se va normalizando y que tienes otros recursos, pues todo eso se va a ir recuperando. Entonces, como digo, hay un plan que está específicamente diseñado para intentar acelerar y atender a esos pacientes lo antes posible. También se adivina un presente y un futuro con un aumento en la demanda de salud mental que seguramente debe ir acompañada con un adecuado nivel de humanización. ¿Qué proyectos tienen para este ámbito? Pues efectivamente esa es una pregunta muy importante porque, bueno, pues no solamente a la población sino también a los cuidadores, a los profesionales sanitarios han sido, bueno, pues una dura prueba desde el punto de vista de la salud mental a la que se han visto sometidos pues por muchas razones que yo creo que no se le escapa a nadie, ¿no? Por el estrés emocional que ha supuesto el trabajar bajo unos niveles de presión tremendamente elevados. Y eso es verdad que pasa factura y la verdad es que desde el primer momento era una de las cosas que más nos preocupaba en la consejería y, bueno, pues se puso en marcha un plan de salud mental especialmente dirigido a los profesionales y ahora mismo ese plan está en marcha, pues como siempre dedicándole más recursos, focalizando un poco la atención, creando vías especiales para que puedan ser atendidos los profesionales que lo necesiten. Se colaboró en algún momento con Colegio Oficial de Psicólogos, se ha colaborado con algunas otras instituciones, pero se está trabajando mucho por parte de la Oficina Regional de Salud Mental en este sentido porque, ya digo, desde el principio vimos que era una de las necesidades que había que cubrir y que había que atender y que más nos preocupa, ¿no? Y en ese sentido también, por supuesto, desde el punto de vista de la humanización, pues es importante el que se atiendan, pero básicamente es tener los recursos para poder dar una respuesta asistencial a un momento de mayor necesidad en este sentido y creo que se ha trabajado bien por parte de la Oficina Regional de Salud Mental en este sentido. Y, bueno, por último, ¿cuáles son los logros que le gustaría conseguir para el final de la legislatura? Bueno, logros hay muchos, ¿no? Esta es una consejería que abarca bastantes campos, ¿no? Por supuesto, el de la humanización, por supuesto, el lograr potenciar mucho la Escuela Madrileña de Salud. Es un espacio, la Escuela Madrileña de Salud es un espacio de formación del paciente experto. Creo que lograr avanzar en ese concepto de paciente experto, de paciente que colabora en su proceso asistencial con plenitud de capacidad es una de las cosas en las que nos gustaría mucho avanzar. Estamos avanzando en un decreto de seguridad del paciente que creo que también puede ser un hito. La Comunidad de Madrid, digamos, que lidera dos campos que personalmente les doy mucha importancia. Uno es el de la humanización, pues la primera consejería que tuvo una Dirección General de Humanización, una Viceconsejería de Humanización, y también el campo de la seguridad clínica del paciente. Es otro de los, digamos, aspectos en los que se tiene que trabajar. Va a salir próximamente un decreto que mejora y que garantiza, que asegura mejor la calidad de la seguridad de los pacientes. Hay una ley de farmacia que también está bajo el paraguas de esta Viceconsejería sobre la que también tenemos que trabajar y debe de estar preparada al final de la consejería. En el campo de la investigación, es otro de los grandes campos. Yo creo que esta crisis ha venido a demostrar que o invertimos en investigación o hacemos investigación y que lo que nos saca adelante, lo que realmente saca adelante a la humanidad de los problemas es la investigación, es lo que nos hace avanzar. Y en este sentido, pues hay muchos proyectos de investigación, el funcionamiento de los institutos, los institutos y las fundaciones de investigación, pues realmente es muy potente. Y también, bueno, pues todos los aspectos relacionados con, lo hablábamos antes, con el trabajo desde el punto de vista de la inspección para mejorar, para que la inspección ayude y contribuya a mejorar todos los temas de burocratización de la atención primaria. Es decir, si mejoramos en seguridad del paciente, hacemos una buena ley de farmacia, potenciamos la investigación en la línea de la que estamos trabajando, creando una Biomat, que es una región, la región de Madrid, como referente de investigación a nivel estatal y conseguimos desguros protegear en alguna medida la atención primaria, pues creo que sería, desde nuestro punto de vista, grandes logros en nuestra legislatura.